Gracias Dallas Fort Worth por confiar en nosotros durante el mes de abril. Establecimos un nuevo récord y comenzamos mayo con 0% durante 60 meses en todas las tundras nuevas. Aquí la Alcorolla de bajo consumo por 189 al mes, incluso nuestro nuevo Camry o RAV, cuesta 229. Además, las nuevas Land Cruisers están aquí. Gracias.